El último asesinato machista le zuita a una mujer de 40 años en la Villa Yuyosa el 13 de septiembre y el cometido en Navarra donde han detenido recientemente a un hombre de 50 años como presunto autor de un delito de violencia de género, daños y quebrantamiento de medida cautelar. Hace saltar las alarmas ante esta lacra social. Aquí en Alicante la plataforma feminista Alacant ha salido a manifestarse en la Plaza de la Montañeta y ha adelantado que saldrán a hacerlo ante cada caso de violencia de género. ¿Cuánto vale la vida de las mujeres? Nos siguen asesinando. Tenemos un pacto de Estado en la comunidad autónoma, tenemos un pacto contra la violencia machista y nos siguen asesinados por el mero hecho de nacer mujeres, de crecer siendo mujeres. ¿Hasta cuándo estas cifras? Porque debajo de esas cifras son mujeres con su vida propia, muchas de ellas con familia, son primas, vecinas, amigas, hermanas, trabajadoras. ¿Hasta cuándo vamos a tener que contabilizar mujeres asesinadas? Esto ya no se puede sostener. Por eso, la plataforma feminista de Alicante, cada vez que haya una mujer asesinada, ya sea de nuestra provincia o como en el caso del jueves de La Coruña, vamos a seguir denunciándolo, visibilizando en conjunto como ciudadanía todas las organizaciones que componen la plataforma feminista de Alicante en esta plaza de La Montañeta, visibilizando que estamos en contra de todas las violencias hacia las mujeres y contra las mujeres. Con la confirmación del caso en la Vila Lloyosa, ya son 24 mujeres asesinadas por violencia de género en 2021, 1.112 desde 2003. El número de huérfanos por violencia de género en España asciende a 19 durante 2021 y a 323 desde 2013. El 016 es el teléfono gratuito de atención a la víctima de violencia de género. No deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del listado de llamadas.